Hola, soy Ángeles Ríos, CAM de Tecnovation Girls Chile, y hoy es un día muy importante porque comenzamos el interescolar del primer semestre acá en el Museo Interactivo Mirador. Tecnovation Girls es una fundación internacional que está presente en Chile y que busca motivar y fomentar las vocaciones STEM, que son las matemáticas, la ciencia, la ingeniería y la tecnología. Es muy importante que hayan niñas en la tecnología, no solo consumiéndola, sino que también siendo productoras de contenido. Para Tecnovation Girls Chile es muy importante estar aquí en el Museo Interactivo Mirador, más conocido como MIL, porque qué mejor que aliar a una fundación que busca motivar la ciencia y la tecnología en un lugar que es de ciencia y tecnología.